Una de las mentes más brillantes del continente americano es un argentino, abogado, Alejandro Chamatrópolos. Hoy va a estar con nosotros en una entrevista que no se puede perder. Hola, hola. Estamos en una nueva entrevista jurídica. Hoy tenemos el inmenso honor de tener a un abogado que lo precede una fama increíble. Ahora que estamos en medio de la pandemia y que hemos tenido tanta oportunidad de compartir con amigos de distintos países, especialmente en Argentina, donde estoy sacando un posgrado en Derecho de Seguros, al mando del jurista Waldo Sobrino, que habla bellezas de Alejandro Chamatrópolos, pero bellezas en un sentido intelectual, académico. Le da un reconocimiento y un respeto a este abogado que entonces nosotros nos dimos a la tarea de localizarlo para poder tenerlo con nosotros en estas entrevistas jurídicas. Y conforme hemos ido leyendo las cosas y viendo los videos de él, definitivamente nos convencemos que es, como dice Waldo, una de las mentes más brillantes que tenemos en el continente americano. Y estoy totalmente complacido de poder tenerlo hoy con nosotros, Alejandro Chamatrópolos, desde Argentina, el norte de Argentina. Bienvenido, Alejandro. Hola, Boris. ¿Cómo estás? Un saludo grande hacia Costa Rica. Muchas gracias por tu invitación. Muchísimas gracias. Alejandro, vamos a empezar con una pregunta complicada. Complicada, porque este a mí me parece hemos a mí me encanta todo el tema del derecho, pero siempre ligado a otras disciplinas, otras disciplinas. Entonces, viendo esta situación del tema que vamos a tocar hoy, pensaba yo, Marx decía que todas las sociedades están ligadas en alguna etapa fundamental a una producción que es la que hace que se dé la división de clases. En algún momento la tierra, después vino los títulos nobiliarios, toda la nobleza, el que poseía títulos era el que tenía el poder, luego la revolución industrial. Y la pregunta es, Alejandro, hoy en día podemos decir que quien tiene los datos, quien maneja, quien controla los datos es el que tiene el poder económico. Quiero, quiero por favor, Alejandro, que esa pregunta la liguemos al tema general que usted nos ha propuesto, que me parece un tema maravilloso. Hablar del derecho en estas en estas condiciones para mí es apasionante. Alejandro nos propone este tema. Oigan, qué maravilla. Alejandro, arquitectura de las decisiones y ciencias del comportamiento. Sus implicancias, diríamos en Costa Rica, sus implicaciones para el derecho. Alejandro, muchísimas gracias y por favor, a lo que vinimos, decimos en Costa Rica. Bueno, Boris, muy buena tu pregunta como disparador, como planteo. Y hay dos maneras un poco de verlas, ¿no? Quizá la respuesta rápida, fácil e intuitiva. Es decir, sí, necesariamente uno podría señalar o razonar que, en tanto y en cuanto nuestra actuación es digital cada vez con mayor grado de preponderancia, ¿sí? Nuestro yo digital le está ganando a nuestro yo real por momentos. De hecho, nuestra interacción, sobre todo en contextos de confinamiento, como en los cuales están gran parte de los países hoy en día todavía, ante primeras o segundas olas de COVID-19, nos pueden llevar a la importancia o señalar que, en el contexto incluso actual de pandemia, eso se ha acrecentado, ¿no? Que el que maneja los datos tiene una ventaja estratégica gigantesca respecto a quienes no lo tienen. Ahora bien, eso sería, como te digo, la primera respuesta intuitiva, pero también relacionándolo con el tema de la conversación de hoy y la arquitectura de las decisiones y lo que se denomina hoy ciencias del comportamiento en cuanto a algo global que incluye en ese marco a las neurociencias cognitivas, pero también a lo que se suele denominar behavioral economics, o sea, economía de la conducta y otras variantes, como puede ser la cronobiología, las ciencias del sueño, etcétera, que tiene una influencia muy grande también en las decisiones jurídicas, aunque no parezcan tales. En ese marco tenemos, calculo que cuando en una entrevista anterior con Waldo Sobrino habrán hablado de los famosos sistemas 1 y 2 de Kahneman, el sistema intuitivo y el sistema racional, bueno, en ese marco y de los sesgos cognitivos de los cuales padecemos las personas, o que caracterizan, mejor dicho, a las personas, uno de esos sesgos está relacionado por creernos, entre comillas, esto lo voy a hacer en la adaptación si se me permite la explicación, creernos superiores a la media, que esto tiene un plano horizontal, se quiere en el mundo contemporáneo, que por ejemplo, todos nosotros pensamos que nuestra conducción de vehículos automotores es mejor que la mayoría, o sea que estaríamos entre la mitad de la tabla de posiciones para arriba y quizás menos, por ejemplo, en el caso puntual mío, yo aprendí a conducir vehículos el año pasado, con lo cual, claramente, soy un novato, pero a un año de haber empezado a conducir, si me preguntarían a mí cómo conduzco, yo pienso ya que razonablemente bien y que estoy en un puesto aceptable en esa tabla de posiciones, en ese ranking. Sin embargo, ustedes mirándolo desde afuera dirían que Alejandro Chamatrópolo está siendo preso de ese sesgo cognitivo de creerse superior a la media y tener una percepción de superioridad a la media. En ese marco, cuando lo miramos en términos históricos, y ahí apunto hacia tu consulta, se da que también nos creemos quizás por muchos momentos, o quizás tenemos que por lo menos tener en cuenta que por momentos nos podemos creer superiores o distintos a la media o estar viviendo momentos especiales. A ver, ¿hay momentos especiales en la historia? Claro que sí, no hay duda que sí, pero creo que todavía no está abierto el panorama con un grado de precisión tal que permita mostrar ya que la revolución de los datos, la revolución 4.0, puede tener el alcance de las anteriores. O sea, posiblemente sí, pero creo que todavía hay un poco de realidad en eso, pero también un poco de ese sesgo cognitivo que nos juega una mala pasada de creernos que estamos viviendo momentos históricos. De hecho, a todas las generaciones les sucede que valorando, sobrevalorando su propia existencia contemporánea, cree estar viviendo quizás momentos únicos o particularmente estratégicos de la historia humana. Pero quizás puede ser que sí, no tendría la respuesta, en resumidas cuentas. En ese marco, a partir de este disparador que bien planteabas, cuando hablamos de arquitectura y las decisiones, Boris, nos referimos fundamentalmente a cómo, cuál es la diferencia entre la realidad de nuestras decisiones, de nuestros comportamientos. Muchos de ellos están quedando registrados a partir, por ejemplo, del seguimiento de cookies o de nuestro seguimiento de nuestro historial de navegación o las decisiones que tomamos digitalmente y los algoritmos que interactúan con nosotros. O el celular o el smartphone que hoy, a diferencia de lo que sucedía antes, nos permite perfilarnos digitalmente de una manera mucho más precisa que antes, en tanto y en cuanto. Antes, por ejemplo, cuando digo antes, me refiero a 15 años atrás, no mucho más que eso. Yo podía perfilar un acceso IP, un acceso IP, la computadora, sea de escritorio o una notebook, y el usuario ocasional de esa computadora, que quizás podrían ser los 4 o 5 miembros de una familia y estaba ubicada físicamente siempre en el mismo lugar o en pocos lugares. A lo sumo, la trasladaba quizás a un bar, a una oficina, etcétera. Por la irrupción del smartphone, y en cuanto el smartphone está continuamente en el bolsillo de la persona o en la mano de la persona, primero se da un fenómeno muy interesante, que es la posibilidad de perfilar individualmente al usuario y ya no al IP. O sea, el IP va a coincidir siempre con una persona de carne y hueso, el IP de Boris, el IP del hijo, la hija de Boris, o el IP de la esposa o la pareja de Boris. Y lo mismo con Alejandro Chamatrópolis, con cada persona. Hoy en día hay más smartphones o casi más smartphones que habitantes en el planeta, con lo cual permiten un seguimiento personal y ya en un seguimiento del grupo familiar, por ejemplo, de convivencia y por otro lado, me sigue geográficamente hacia donde voy. O sea, puede seguir nuestros pasos, seguramente a muchos de nosotros nos asusta o nos maravilla, dependiendo de cómo lo miremos. Cuando Google nos entrega ese reporte de nuestra cronología y nos dice, estos fueron tus movimientos del mes, fuiste a tal lugar, viajaste a tal lado, estuviste en tal parte de la ciudad, a las 19.03, a las 19.28 en tal lugar, etc. En ese marco, obviamente, nuestro perfilamiento, estamos entregando quizá muchos más datos de los deseados o de los que percibimos como importantes, y quizá en ese marco, como bien señalás vos, se da este fundamento a estar pensando la idea de un nuevo ciclo histórico, así como los que antes has señalado a partir de los postulados marxistas. Eso por un lado, pero ese perfilamiento nos lleva a que haya un registro muy preciso, mucho más preciso de lo que creemos, de cómo son nuestras decisiones, nuestros comportamientos, principalmente en el mundo digital, y no solamente en el mundo digital, sino que, por inferencia, se puede sacar nuestro comportamiento no digital. Por ejemplo, hoy podemos calcular con cierto grado de precisión cuántas horas duerme una persona, que es un comportamiento no digital, y se lo saca por inferencia. Por ejemplo, si yo tengo un celular, y es algo muy simple, el tiempo que el celular esté sin desbloquearse, básicamente es, más si sucedió a la noche, muy posiblemente suceda, o con altas posibilidades de predicción, de que haya sucedido porque estoy dormido. ¿Por qué? Porque lo primero que hacemos, o lo que hace la mayoría de las personas cuando se despiertan, es prender el celular y no lo deja de usar, y de mover de un lado para el otro, hasta que se acuestan. Entonces, fíjense cómo fenómenos fisiológicos, como puede ser el dormir de noche, la cantidad de horas que dormimos de noche, se pueden controlar a través de estos dispositivos, aun cuando se traten de comportamientos que no hagan a nuestro yo digital. En ese marco, sin ir más lejos, el fenómeno denominado hoy I of T, o sea, Internet de las Cosas, en tanto y en cuanto permite que todo esté conectado a Internet, y todo sea geolocalizable, y todo sea medible, y todo haya seguimiento, supere el problema de aquellas personas que dicen, soy antitecnología, no voy a permitir que mis datos se usen, etc., no quiero WhatsApp, no quiero un smartphone, etc. Lamentablemente, mala noticia para esas personas, el mundo está llegando a un esquema en el cual todo va a estar computarizado, y todo es un smartphone grande o chico, un vehículo automotor, un lavarropas, un televisor, etc., las alarmas de una casa, etc., todo está teniendo una réplica en el mundo digital, nuestra actuación real en el mundo digital, aun cuando, digamos, no voy a utilizar un smartphone. En ese marco, naturalmente, cuando hay un registro total de nuestra actuación, se torna muy relevante entender o intentar entender, no tanto cómo percibimos que decidimos, cómo percibimos que nos comportamos, sino cómo nos comportamos efectivamente para intentar establecer mecanismos de salvaguarda que se condigan con el respeto a los derechos fundamentales y los derechos humanos, y de algún modo cuidarnos tanto de las tecnologías 4.0 como, en última instancia, de nosotros mismos, ¿no? En ese sentido, nosotros mismos como nuestro peor enemigo. Pero, ¿cómo podríamos cuidarnos, Alejandro, en un contexto ese? Pongamos el ejemplo de nuestro común amigo Waldo. Él no usa WhatsApp, se niega a usar WhatsApp. Dice expresamente que sus ocho psiquiatras le han prohibido usar WhatsApp. Y, aún así, entonces, Alejandro le contestaría, bueno, no importa que no lo uses, igual te van a localizar. Igual van a saber todo de vos, aunque no lo uses, ¿verdad? Por ahí más o menos anda la respuesta. La consulta es, ¿cómo hacemos para luchar contra ese monstruo que tenemos enfrente si, al final de cuentas, es muy grande? Y siempre estará lesionando esos derechos más allá de lo que la gente cree, efectivamente. Porque, claro, a nosotros nos puede llamar la atención. Por ejemplo, algo que me sorprendió, y todavía me cuesta entenderlo, Alejandro, fui con mi hija hace tres años a Europa y estando en París íbamos a montarnos en un metro y no tenía yo la tarjeta que se ocupaba para eso. Y, entonces, andaba tres tarjetas, ¿verdad? Y en el teléfono me entra un mensaje que dice, más o menos, úsela 8116. O sea, me dice cuál de las tarjetas era que tenía que usar para que me sirviera en ese metro en específico, ¿verdad? Entonces, eso me dejó a mí, como le digo, hasta el día de hoy, consternado. Y ha sido un montón de anécdotas que nos pasan en los viajes cuando podíamos viajar. Entonces, frente a eso, nos encontramos, por ejemplo, una propuesta interesantísima de estos muchachos que don Carlos Fernández Hernández nos citaba, españoles, a Texú Ousín, a Ricardo Morte y a Aníbal Monasterio, que nos hablaban ya de las neurotecnologías como, digamos, el último momento de invasión a lo que nos queda, que es el cerebro. Y, entonces, ellos dicen, mire, ya ni siquiera podemos hablar del Big Data, sino que hay que hablar de un Big Brain Data, ¿verdad? Entonces, ya hasta los datos que están en nuestro cerebro pueden ser utilizados y pueden ser arrancados de alguna forma, ¿verdad? Entonces, evidentemente, ahí nuestros derechos humanos o nuestras diferentes formas de explorar en los derechos humanos se ven invadidas y puede significar eso, Alejandro, algo mucho más allá de lo que la gente piensa. Entonces, esas decisiones que precisamente hablábamos en el Sistema 1, que es donde definitivamente, prácticamente, no decidimos, sino que las emociones son las que nos llevan, es así. Y, entonces, cada día son menores en el sentido de que quien tiene el control de esos datos, no solo las conoce, sino que las puede orientar hacia donde ellos prefieran, ¿verdad? Y ahí es donde yo veo que está el gran peligro. ¿Pero qué hacemos con identificarlo? La pregunta es, Alejandro, ¿cómo nos protegemos de eso? Sí, es muy bueno el comentario, Boris. Bueno, Waldo, contestándolo más simple, nuestro amigo Waldo Sobrino está provisoriamente a salvo en la medida que lo que es Internet de las Cosas todavía no se ha popularizado como un smartphone, pero creo que tiene un tiempo inevitable que se viene, que es cuando todo esté automatizado desde ese punto de vista, o sea, con la misma lógica que el smartphone, por más que él no tenga WhatsApp, va a tener la mala noticia que va a estar siendo seguido aún sin teléfono, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, sí hay una respuesta, o está habiendo una respuesta concreta y bastante ágil, te diría, en términos de tiempos legales de instrumentación de normas. Concretamente, esto vinculado a derechos humanos y fundamentales, ¿no? Hace unos meses atrás, tuve el honor de que un organismo de mi país, Argentina, junto a un grupo interdisciplinario de personas, no solamente abogados, abogadas, sino biólogos, neurocientíficos, tecnólogos, etcétera, nos convoquen para analizar un texto, un draft, un texto borrador de UNESCO sobre protección, recomendaciones sobre protección de inteligencia artificial y derechos humanos, ¿no? Para intentar sentar la posición argentina al respecto y luego intentar consensuar algunos puntos a otro nivel regional con otros países de Latinoamérica, ¿no? En ese marco, ese instrumento creo que es muy valioso, se involucra directamente en cuestiones en cómo proteger a los derechos humanos a partir de la irrupción de estas tecnologías con conceptos claves como el acceso a Internet, como algo básico, por un lado, pero también cuestiones como la explicabilidad y la transparencia en el funcionamiento de los algoritmos o también la delegabilidad de las decisiones en una máquina, qué decisiones se pueden delegar, bajo qué condiciones, cuándo hay prohibición de delegar, etcétera, etcétera. Y bueno, sin fin de situaciones, hay más de 100 párrafos con regulaciones, que es un texto borrador que se está reajustando en base a las recomendaciones o aportes que están haciendo los distintos países, un proceso colectivo de construcción normativa y que se espera que en 2021 sea puesto en vigencia y yo creo que ante la ausencia de normativa a nivel internacional respecto, eso más que un soft law, por más que son recomendaciones, serán textos bases para regular situaciones o, por ejemplo, de daños producidos a partir de la IA o de los algoritmos en los distintos países o derechos internos. En ese marco, y muy bien señalás, hay un paper muy valioso publicado en el Diario de la Ley Española y que habla del gran debate sobre los neuroderechos, yo creo que coincido con vos ahí en cuanto a que no soy muy amigo de las casuísticas de esto de recrear nuevamente situaciones a partir de especificidades porque eso le quita vocación de permanencia a las herramientas o instrumentos de tutela, ¿no? Creo, y creo que con esto coincidís vos, después me gustaría escuchar tu visión, pero me parece que por ejemplo, la invasión al cerebro no deja de ser un resguardo de la intimidad quizá profundizado o acentuado, lo mismo con afectaciones o afecciones a la libertad o a la vida en definitiva o a la salud, en sentido a la salud mental puede ser también, pero siempre estamos hablando nuevamente de las mismas protecciones quizá con escenarios más sofisticados porque creo que no sería una estrategia adecuada ir cambiando el elenco de derechos humanos a medida que van apareciendo nuevas tecnologías sin perjuicio, claro está que creo que las teorías de la ponderación fundamentalmente nos dan una solución en cuanto a que nos permiten en distintos momentos históricos ir ponderando o ir rankeando los derechos, por ejemplo, un ejemplo muy concreto, hace 30 o 40 años la libertad de expresión era claramente algo mucho más elevado en ese ranking que el derecho a la intimidad, ¿no? ¿Por qué? Porque había más posibilidades de vulnerar la libertad de expresión que el derecho a la intimidad. Si lo llevamos al escenario actual, el derecho a la intimidad producto de las irrupciones tecnológicas y en cuanto cualquiera de nosotros puede ser víctima de cualquier vulneración de datos y de divulgación de noticias íntimas nuestras o de lo que chateamos con un amigo, con una amiga, con un familiar, con nuestra pareja, fotos, videos, etcétera, etcétera. Ese derecho a la intimidad escaló varios lugares en el ranking y si tendríamos que ponderar qué derecho fundamental pesa más que otro, la intimidad hoy pesa mucho más que antes, ¿sí? Entonces quizás la respuesta alexiana de la ponderación puede ser una herramienta de derecho incluso positivo mucho más útil que renovar el stock y la denominación de los derechos fundamentales y de los derechos humanos, ¿no? Esto no quiere decir negar el impacto de la tecnología en esto, sino simplemente que los derechos sobre los cuales ya hay consenso y mucho trabajado a nivel de interpretación sobre todo por los organismos multilaterales o globales ayuda a que en esos reservorios incorporemos todas estas nuevas nociones, ¿no? Y naturalmente esto que decimos lleva a que haya un grado y relacionándolo con tu pregunta anterior, con la primera con la cual abriste esta linda conversación, quizás se genera una acentuación de la vulnerabilidad de la simetría que puede existir en la relación entre el usuario digital y quien utiliza los datos, no me refiero al propietario porque el propietario precisamente es la persona, ¿sí? Quien utiliza esos datos porque hay, como bien señalabas una ventaja comparativa en esa relación de alguien que tiene nuestro registro de actuación, nuestros datos y puede actuar en consecuencia versus nosotros que no tenemos ese registro y percibimos pero no tenemos conciencia real producto precisamente de las características de nuestro sistema cerebral y de nuestro sistema de toma de decisiones en los cuales pueden influir e incluso manipular nuestras decisiones y hacernos actuar contra nuestros intereses llevados de alguna manera por una suerte de mano invisible que va trabajando de manera muy precisa sobre nuestros datos, ¿no? Aquí hay una cosa, Alejandro, que me llama poderosa la atención y debo hacer referencia a un caso que evidentemente está ligado a mí porque estuve al frente de él que es el caso de la fecundación in vitro. Cuando te escucho hablando, Alejandro, oigo las voces del ECO de hace 20 años en Costa Rica cuando este tema surgió. ¿Cuál era el argumento? Y ese fue el argumento que nuestra sala constitucional utilizó, digamos, para prohibir la técnica en el país, prohibirla en la práctica porque eso fue lo que pasó, ¿verdad? El argumento era que era una técnica invasiva precisamente a la intimidad que de alguna forma quienes la practicaban estaban jugando a ser dioses y que entonces era un peligro porque atentaban contra el derecho a la vida. Bueno, entonces resulta que empezamos a luchar el tema y nos damos cuenta de que efectivamente, yo siempre digo, el adversario creía firmemente, Alejandro, en lo que estaba diciendo y que esto era verdaderamente una invasión a la privacidad, a la intimidad, a la evolución natural. cuando nosotros logramos demostrar que no había ninguna diferencia entre la fecundación natural y la fecundación in vitro y que más bien a través del in vitro teníamos una ventana hacia esa posibilidad de ver esa evolución y saber que, por ejemplo, la raza humana tiene una deficiencia del 15% en materia de esterilidad, o sea, el 15% de los seres humanos son estériles sí o sí en cualquier país del mundo y que entonces de ese 15%, un 10% no tiene la posibilidad de procrear si no es a través de la técnica de la fecundación in vitro. Entonces, eso significaba que la ciencia podía servir de medio, de mecanismo para poder ayudar a todas estas personas, lo que quiere decir que no todo es malo y eso fue lo que demostramos con el tiempo. Entonces, cuando te escucho hablando y pienso en la misma pregunta que te hice, inmediatamente analizo lo siguiente, bueno, pero es que esa invasión al cerebro, esas neurotecnologías que nos hablan estos muchachos en ese artículo también permiten solucionar un montón de problemas neurológicos que existen en personas que necesitan que se les dé una solución para un padecimiento o para cualquier cosa. Hablábamos también en la posibilidad, Alejandro, de que esas técnicas nos permitan, por ejemplo, ya sea si está en el presente tratándose de esa forma o en un futuro no muy lejano, por ejemplo, cambiar el comportamiento de un delincuente al punto de que lo convierta en una buena persona, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Si eso es posible, no sería un gran beneficio para la sociedad y si coartamos la posibilidad de que se pueda hacer eso, entonces estaríamos limitando también el derecho de otras personas y tendríamos que entrar en esa ponderación que vos decís que es fundamental. Esa ponderación y sobre todo el escalamiento de las cosas siempre a la hora que decidimos tomar un derecho es fundamental porque es la que nos permite precisamente limitar el sesgo para poder tomar una decisión inteligente por decirlo de alguna forma. Pero pienso también para ligarle y ya pasarte la palabra, Alejandro, en el término de todos estos nuevos derechos que estoy completamente de acuerdo con usted en el enfoque, por una razón muy simple, una de las discusiones más grandes que tuvimos también en el in vitro era que no es necesaria ninguna normativa, no es necesaria ni una ley, ni un reglamento, ni nada para ejecutar un derecho humano porque ya se tienen por naturaleza, por decirlo de alguna forma. Y entonces en Costa Rica sucedió algo muy particular que no sé si estás enterado de ese nivel de detalle. Cuando sale la sentencia del 2012 de la Corte Interamericana estábamos celebrando y un periodista me pregunta Don Boris ahora sí todo hecho y le digo no, aquí empieza la lucha más difícil porque implementar esa sentencia va a ser muy complicado. La gente que está en contra no va a querer y así pasó, tardamos cuatro años más porque resulta que los enemigos decían que tenía que hacer a través de una ley y terminamos haciéndolo a través de un decreto ejecutivo y entonces la sala constitucional que había sido la culpable veinte años atrás de meternos en este embrollo de los costarricenses anula ese decreto ejecutivo a través de una acción de inconstitucionalidad y dice no, no puede ser a través de un decreto. Entonces la Corte Interamericana en el dos mil dieciséis termina diciéndole a la sala constitucional no señor no hacía falta ni el decreto pero si lo hicieron a través de un decreto está perfecto y la resolución suya es nula ¿verdad? Entonces tuvo que venir la Corte Interamericana a poner orden en un tema de una mera discusión jurídica en el caso en que estamos hablando de todos estos derechos que ellos mencionan que me gustaría hacer un repaso aquí hablan de la libertad cognitiva la privacidad mental la integridad mental la continuidad psicológica de entidad personal libre albedrido privacidad mental y protección contra los sesgos claro me parece maravilloso pero la respuesta por lo menos de mi parte Alejandro no sé si estás de acuerdo es miren de verdad que no se preocupen no intenten que eso se meta en ningún tratado internacional de derechos humanos porque cuando lo logren ya hay 50 derechos más que quieran meter mejor hagámoslo a través de las interpretaciones no solo con el tema de la ponderación sino también con una con un principio muy básico que es la interpretación evolutiva y sistemática de las normas jurídicas que es precisamente la posibilidad de poder adaptarnos a los tiempos entonces me gustaría conocer tu opinión en ese sentido Alejandro a ver si estamos de acuerdo o en desacuerdo sí me gusta mucho aparte me diste mucha información de primera mano del caso Artavia Murillo de la cual a veces uno no tiene acceso más allá de que por las revistas científicas y los comentarios jurisprudenciales vamos a sacar perdón Alejandro para vamos a sacar un libro espero que máximo en un mes ya lo tengamos listo precisamente me han pedido mucho que haga un libro al respecto y entonces no quería hacer un libro simplemente anecdótico sino que quería hablar un poquito del fondo también pero va a ser una mezcla va a ser una mezcla de hecho se llama fecundación in vitro de la prohibición a la vida adelante Alejandro perdón bueno va a ser muy interesante lo voy a leer con mucha ansiedad porque es un caso que ha marcado la jurisprudencia de la corte interamericana y vincula muy bien como bien señalas vos así que bueno avísame cuando salga así lo salgo a obtener urgentemente y leerlo vincula muy bien como decís vos la cuestión relacionada con la evolución de la tecnología y la biotecnología con los derechos humanos y como bien señalas capaz a veces las respuestas tenemos una dificultad a veces que es intentamos complejizar respuestas que a veces son simples y perdemos a veces la visión estratégica que los derechos humanos se interpretan como los principios básicamente no como las reglas y pareciera que cuando entramos en la casuística estamos transformando los derechos humanos en reglas que sin esa regla no se puede aplicar básicamente un poco dicho en otras palabras aquello que señalabas vos de que tanto en materia de in vitro como de inteligencia artificial de prevención de sesgos o lo que fuese si yo sigo incorporando nociones novedosas que puedan ser derivaciones naturales o más o menos elaboradas de los derechos fundamentales de la carta de fines de los años 40 de la declaración universal o de los pactos de carácter regional estoy dando entre comillas ideas o excusas para bajo el pretexto de la reglamentación de esos derechos que los derechos internos digan que todo eso no tiene operatividad ¿no? con lo cual entramos en un escenario de dispersión jurisprudencial en el cual algunos jueces van a decir que sí otros que no y por lo tanto eso desde el punto de vista del ciudadano quiere decir que algunos ciudadanos arbitrariamente tendrán una respuesta adecuada y otros no quedándose una situación de injusticia manifiesta ¿no? básicamente la suerte o el alia depende o la moneda hacia donde caiga la cara o la seca depende de si la tutela de esos derechos fundamentales va a estar en línea con lo mío o no con lo cual sí concuerdo y reitero que para mí es más fácil ampliar por interpretación vía principios o vía teoría sistemática de la interpretación mejor dicho a los derechos clásicos que por eso son universales ¿no? lo universal es no solamente para todas las personas en horizontal sino para todos los tiempos de ese punto de vista ¿no? porque han sido las preocupaciones fundamentales de los seres humanos y creo que esto se independiza de si del debate de derecho natural versus derecho positivo en cuanto a la positivización de esos derechos tiene una correspondencia muy clara en esos puntos ¿no? con lo cual desde ese punto de vista creo que la incidencia de estas cuestiones lleva a que a ver quizás será útil a nivel de aproximaciones o interpretaciones hablar de esto pero no como una consagración de un nuevo listado de derechos humanos ¿no? no niego que hay argumentos muy razonables y atendibles para atender a la noción de neuroderechos ¿no? pero esto me lleva a un razonamiento adicional que es el concepto tiempo ¿sí? o el tiempo como realidad empieza a acelerarse exponencialmente o sea hoy pasan cada vez más cosas significativas en un menor alcance de tiempo o sea en los últimos 20 años pasaron cosas mucho más significativas que en los anteriores 40 y así sucesivamente si esto sucede y esta tendencia sigue acelerándose de una manera exponencial o cuasi exponencial nos llevaría a la paradoja que todos los años deberíamos sacar un nuevo elenco o todos los días un nuevo elenco de derechos humanos que reemplazarían unos a otros trayendo un problema adicional y poco visible que es ¿qué pasa con el conflicto intertemporal de normas cuando se trata de derechos humanos? ¿cuál versión de los derechos humanos vale? si la anterior o la nueva si aplica el principio de normas más favorables o si el principio de progresividad hace primar uno u otro porque la progresividad a veces no es tan fácil determinar cuál de los dos derechos entre comillas es mejor ¿no? o bien señalás vos también por ejemplo en materia de tecnología pueden aparecer muchos beneficios yo en materia de penal soy particularmente escéptico cauto por el hecho de que todavía no hay evidencia científica muy contundente sobre básicamente qué es lo que motiva la conducta si hay es claro que hay ciertas cuestiones cerebrales pero el concepto mente todavía no se lo maneja adecuadamente es un gran desconocido un gran signo de pregunta todavía no hay una asociación entre cerebro y mente adecuada sin perjuicio del proyecto BRAIN que para el 2030 intenta descifrar el funcionamiento del cerebro en totum así como se hizo con el ADN de James Watson con el proyecto Genoma Humano este es un proyecto de la administración Obama en su momento impulsado que busca 2030 entender cómo funciona el cerebro ahora bien cuando lleguemos a esa etapa hoy se conoce muy poco el razonamiento cerebral o de las funciones cerebrales se conoce mucho quizá de lo fisiológico pero no de otros elementos hay un neurocientífico muy conocido Stanislas Dien un francés que tiene un libro muy pequeño pero muy interesante que se llama En búsqueda de la mente reflejando un poco esta búsqueda de cómo una vez que lleguemos a comprender el cerebro todavía nos falta toda otra cuestión relacionada con qué es la mente y hay quienes postulan que el cerebro en sí no es el kilo y pico que esté en nuestra cabeza sino la interacción que se genera entre ese órgano y el entorno y el entorno en sentido amplio y restrictivo se sabe muy poco todavía cuestiones de astrofísica de cuestiones de física cuántica etcétera que también podrían influir en gran parte de las conductas los comportamientos hoy la cronobiología por ejemplo trae evidencia de que las personas tomamos decisiones o las decisiones de las personas quedan influidas por el nivel de cuánto sueño cuánto descanso haya si tenemos hambre si no tenemos hambre si nuestra decisión la tomamos a la madrugada o de día qué es lo primero que hacemos en el día etcétera hay un estudio muy interesante sobre jueces israelíes juzgando imputados penales con la panza llena y con la panza vacía y ante identidad de situaciones se llegó a la conclusión preocupante para el derecho de que el juez o la jueza con la panza vacía o sea con hambre se ponía particularmente exigente y estricto con la valoración de la conducta del imputado y contrariamente con la panza llena era mucho más benevolente empático flexible en la aplicación de la norma fíjense qué detalle que es una cuestión relacionada con el estudio de necesidades fisiológicas impacta sobre la cantidad de años de privación de la libertad o de absolución de un caso idéntico por el simple detalle de panza llena o panza vacía es algo que las personas en el derecho todavía tenemos un largo trayecto a recorrer y todavía si bien manejamos muy bien o con cierto grado de idoneidad el estado del arte estrictamente jurídico no aquello que bien mencionabas vos de conocimientos interdisciplinarios pero que apuntan precisamente al mismo objeto que el derecho que es la conducta humana el comportamiento y ese estado del arte al ser científico a mi entender quizás es una postura un poco exigente nos puede llevar incluso a la mala praxis profesional por el hecho de desatender estado del arte que hoy existe y que no estamos mirando o que en una mirada endogámica propiamente jurídica pasamos a un segundo plano o miramos con indiferencia perdón Alejandro este tema por ejemplo lo trata desde 1982 en una conferencia que dio el doctor Enrique Pedro Bava que es mi maestro y mentor en el derecho en un articulito que se llama la cabeza del juez donde él precisamente establece desde la filosofía del derecho por supuesto verdad que los jueces tienen todo ese tipo de sesgos porque son seres humanos como y silvestres y que entonces de hecho pone un epígrafe de Boyle que dice que los jueces para ponerse los pantalones meten una pierna primero y otra después igual que toda la gente entonces termina concluyendo que efectivamente igual que los jueces israelitas cualquier juez argentino o costaricense si se peleó con la esposa ese día va a resolver de una forma y si llegó muy contento va a resolver de otra también ese tema lo trata también en un libro que está por publicarse otro gran amigo y un jurista maravilloso el doctor Maynor Salas desde el punto de vista penal el libro se va o se llama ya tuve la oportunidad de leerlo la mente del jurista entonces también desde la filosofía del derecho y lo que se llama el pensamiento realista jurídico verdad o el realismo jurídico él aborda estos temas pero pienso Alejandro en el en este punto en que estamos la pregunta es bueno si ya eso existe si ya sabemos que de por sí por estas razones aunque no las conozcamos específicamente en el cerebro y ya tenemos que resolver de esa forma porque cuando yo te escucho hablando pensaba por ejemplo en los enemigos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas que el argumento principal que ponen es cómo vamos a juzgar cómo vamos a poner a juzgar penalmente a una persona jurídica si ni siquiera tenemos desarrollado la forma de encontrar el dolo en el ser humano común y silvestre porque el dolo es conozco y quiero hacer pero resulta que tenemos que juzgar a un tercero que puede tener un problema mental que lo llevó a hacer sin conocimiento y sin querer hacerlo y aún así damos por un hecho el dolo y entonces el argumento es si tenemos dudas en cuanto al funcionamiento del cerebro humano peor va a ser juzgar a una persona jurídica que se supone que debería haber actuado con dolo también para establecer la sanción o la pena que se le ponga ¿verdad? el asunto o la respuesta mía es muy simple bueno si ya lo hemos hecho por miles de años a ti y hay que resolver los romanos tenían que resolver los asirios los egipcios todos tenían que resolver los problemas jurídicos y hoy los seguimos resolviendo entonces a pesar de la neurocirugía o de las ciencias este o las neurociencias y la inteligencia artificial a pesar de todo lo que existe tenemos que seguir resolviendo bueno la cosa es que vamos a tomar en cuenta por ejemplo de esa arquitectura de las decisiones que vos nos hablabas Alejandro para poder decir bueno ¿de qué nos sirve entonces conocer la arquitectura de esas decisiones? ahora sí para ver cuáles son sus implicaciones con el derecho o sea ¿qué parte de esa arquitectura es la que nos va a influenciar en la práctica jurídica? sí me interesó mucho particularmente varias de las cosas que señalaste hay cuestiones bien interesantes a tener presentes no quería dejar de resaltar que por ejemplo en esta cuestión que vos bien planteabas de costo-beneficio del lado bueno también de la tecnología que hay cosas excelentes ¿no? que sí así como en materia de conductas penales capaz no hay tanto consenso sobre qué pasa si son estrictamente cerebrales o no etcétera y esto que mencionábamos sí hay cuestiones relacionadas con accidentes por ejemplo en los cuales una persona se golpea la cabeza y pierde el habla o situaciones localizadas funcionalmente en el cerebro que permitirían por ejemplo que una persona a ver estoy hablando ahí ya sin conocimiento médico pero por ejemplo imaginen que una persona que no puede hablar puede hablar una persona que o sea que puede alguna vez superar esas limitaciones producidas por ese daño cerebral producto de un impacto de una caída ¿no? con lo cual bueno habrá que nuevamente valorar en el costo-beneficio esas situaciones también porque pueden traer muchas respuestas positivas como las trajo la fertilización in vitro ¿no? como bien señalaba vos y en ese marco es verdad lo que señalábamos de que lo que bien señalabas de que históricamente siempre hubo que resolver conflictos y ahí sí ya se refiere a una cosmovisión por ejemplo antes por lo anterior no quiero dejar de olvidarme de un libro interesante muy provocador un libro alemán de Marcus Gabriel que se llama Yo no soy mi cerebro que es un filósofo de la Universidad de Bonn muy interesante porque plantea un poco un serio embate contra la neurociencia con una postura de un ensayo filosófico muy interesante con otro libro que se llama El sentido del pensamiento también cuando son lecturas creo que también que complementan mucho esto y en esto de tener una mirada sistémica y tratan de mirar toda la película y no un solo lado ¿no? que es un poco lo que cuenta al final de cuentas particularmente yo si bien me encantan los temas de ciencia y el comportamiento de la neurociencia tengo una postura en ciertos aspectos escéptica al respecto y porque por ejemplo también al mismo tiempo tenemos situaciones como lo que se denomina teoría del caos o teoría de los sistemas complejos que también traen muchos la deben conocer por aquel famoso efecto mariposa de que un aleteo en un lugar puede producir un impacto tremendo de atrás básicamente en términos más científicos una alteración mínima de condiciones iniciales puede producir una consecuencia imprevisible después ¿no? con lo cual esto podría echar por tierra gran parte de lo que venimos reflexionando y en esto de hacer predicciones ver hasta dónde va a llegar la humanidad y el poshumanismo y el trashumanismo etcétera ¿no? sin ir más lejos esta pandemia nos agarró a todos un poco con la guardia vaca y mientras pensábamos en conquistar otras cosas nos pegó en lo más básico ¿no? estar encerrados en nuestras casas en ese ámbito y dentro de esas cuestiones relacionadas con la arquitectura de las decisiones creo que quizá lo primero que hay que tener presente es que si bien la cuestión o la respuesta fácil pareciera ser que el libre albedrío queda reducido o queda suprimido para algunos una visión un poco apocalíptica para mí incorrecta prima aquello que bien señalabas vos de que el derecho por más que es una visión un poco romántica no tiene que apuntar tanto a al sentido de justicia sino mejor dicho a garantizar cierto grado de paz social ¿sí? de composición de conflictos en los cuales hacer justicia suele ser la herramienta más efectiva para ello ¿sí? entonces dentro de esa visión podemos llegar a situaciones en las cuales quizás ficciones sobre realidades nos pueden llevar a traer herramientas útiles por ejemplo nadie duda todas las constituciones occidentales por lo menos dicen que somos iguales ante la ley nadie duda de que no somos iguales nadie es igual yo no soy igual a ti tú no eres igual a tu hermano etcétera sin embargo nos creemos la ficción por cuestiones de paz social de cierta composición de interés en una sociedad de que somos iguales las normas o los códigos plantean que todos los ciudadanos conocen el derecho y el error de derecho es inexcusable gran mentira o gran ficción también ni siquiera los juristas de mayor nivel conocen ni el 0,5 del ordenamiento jurídico vigente en su país yo no conozco ni el 0,5 del ordenamiento jurídico en el país y no me alcanzaría la vida para estudiarlo sin embargo el pacto es un ser banda exacto entonces fíjense que el derecho es muy ambicioso y establece una ficción que dice no solamente la persona de derecho conoce todo el derecho sino el ciudadano común o la ciudadana común conoce esto y es una ficción Don Juan o Doña Rosa no conocen ni mínimamente esto y se le establecen consecuencias legales muchas veces gravísimas y fíjense que ahí el sentido de justicia tiene poco que decir porque estaríamos condenando a alguien por algo que no conoce afectando incluso el concepto de libertad sin elección no hay culpa se suele decir sin embargo muchas veces por cuestiones de pacificación social razones de paz que muchas veces se ajustan a justicia y otras veces las menos lamentablemente no podrían dar la respuesta a estas cuestiones en las cuales como creemos que las decisiones humanas se toman de una manera o de otra o como establecemos responsabilidades y esto también se relaciona con las razones por las cuales podríamos decir por qué las personas jurídicas son responsables y no habría ninguna objeción de grado legal al respecto Alejandro quiero decirle que si usted me da pelota como decimos en Costa Rica o sea si usted no me para aquí seguimos hablando 10 horas porque con una persona como usted los temas sobran y este tema que eligió nos apasiona muchísimo pero ya llevamos yo creo que los 40 minutos que nos comprometimos como todo lo bueno pasa rapidísimo así que usted es el que manda si quedamos aquí y le damos un bocadillo entonces a nuestros espectadores para una próxima entrevista en que podamos encontrarnos y hablar de otros temas porque me parece que ha sido lindísimo y tal vez si gusta hacemos un cierre Alejandro con lo que vos querrás manifestar sobre este tema te libero de las preguntas de mi parte y te invito entonces a un cierre y por favor que esta sea la primera ojalá de varias o muchas entrevistas y añoro el día que pase la pandemia para poder ir a sentarme y verte tomar un mate y yo tomar un refresco y poder abrazarnos y conocernos porque me parece una persona más que interesante simpática amable y un profesional sumamente distinguido por favor entonces hacemos el cierre Alejandro bien te propongo el siguiente trato Boris a ver que te parece yo hago el cierre con algunas cositas que me quedaron pendientes simplemente para redondear contenidos y vos si quieres andar pensando una pregunta si quieres improvisada para que sea tu cierre y en base a eso cerramos con tu pregunta ¿te parece? yo maravillado como le digo si nos quedan 10 años aquí yo me quedo hablando con vos feliz bien bueno un poco como reflexiones finales y esto de arquitectura las decisiones fundamentalmente se refiere a esto a cómo de alguna manera contrariamente a nuestra percepción el manejo de datos del otro lado y el registro de nuestra actuación digital nos permite o permite a ciertos sujetos pueden ser empresas de tecnología o aquellas que se profesionalicen en el comportamiento y descripción del comportamiento humano a tratar de influenciar nuestras decisiones para un lado o por el otro naturalmente desde el lado de la protección de la persona también los organismos públicos el Estado puede ayudar también mediante políticas públicas que prevengan contra ese movimiento a través de mecanismos como por ejemplo los Nachis que a veces son un concepto creado por Taylor y Sunstein fundamentalmente en realidad ese libro que se llama Nach es curioso la palabra no le pertenece a ninguno de los dos autores sino al editor el editor fue el que sugirió el nombre de ese libro son esas pequeñas anécdotas para desacralizar o desidealizar a grandes autores en este caso el Nobel de Economía esto es reconocido por el propio Taylor que cuenta esto uno cree que el concepto Nach que uno se llena la boca hablando de ello es de Taylor y Taylor no lo inventó sino que es un simple nombre comercial con punch creado por el editor con cierta visión estratégica en ese marco estas políticas públicas de pequeños empujones que es un poco la traducción al castellano de cómo aprovechar nuestros sesgos para que nuestras decisiones sean mejores y se condigan con objetivos buscados comunitariamente que puede ser elevar la cantidad de donantes de órganos ser más pulcros respetar los distanciamientos sociales o las normas de aislamiento de confinamiento en pandemia etcétera sin establecer un esquema rígido de prohibiciones u obligaciones a modo de noción de orden público que a las cuales las personas no les gusta mucho o sea la noción de restricción de la libertad siempre es algo problemático y esta arquitectura de decisiones bajo el concepto de Nachis permitiría influenciar bajo el concepto de paternalismo libertario concepto planteado por Sandstein algo así como influenciar las decisiones sin reemplazar la libertad siempre dar la opción B pero dificultar un poco la opción no deseada y favorecer la opción deseada para llevar adelante esto es muy importante saber cuáles son las debilidades las falencias cognitivas de las personas que suelen ser universales en mayor o menor grado todos actuamos con los mismos sesgos y en base a eso tratar de que la vida en comunidad sea mucho más amable y también cómo establecer contraestrategias para evitar el concepto de slagis que es usar nuestros sesgos cognitivos pero con malos propósitos que es a veces lo que propone un comerciante inescrupuloso por vía digital desde el otro lado cuando quiere una mayor grado de permanencia nuestra en una red social o en una o en una plataforma determinada etcétera etcétera un poco ese es el debate que se está dando hoy y creo que lo importante es que si bien estos sesgos no se pueden neutralizar ni hacer desaparecer se puede aprender a convivir con ellos y a sin tomar decisiones perfectas mejorar el grado de nuestras decisiones o por lo menos que no contradigan tanto nuestros propios intereses en definitiva nosotros quizás somos los principales conspiradores contra nosotros mismos la idea es darnos herramientas para que esa conspiración tenga efectos un poco más limitados así que con eso quería cerrar y agradecer la invitación Boris y quedo abierto a tu última pregunta o reflexión ah no pues mi última pregunta va de fijo y tiene que ver con algo que te dije al principio que hablas que me encanta sobre todo porque un día eso que estábamos en el posgrado ese allá en Argentina yo planteaba ese tema del internet como el acceso al internet como un derecho humano y entonces uno de los de los compañeros dijo pero mire es que ya hoy en día por qué hablar de eso todo el mundo tiene acceso al internet y entonces yo le dije compañero estoy viendo una cifra aquí en Google que Argentina no tiene ni un 47% de acceso real de la población al internet digo su país un 47% no lo tiene real y si pensamos entonces en esas poblaciones que tienen cero como las poblaciones en el caso nuestro poblaciones indígenas poblaciones ultra vulnerables países por ejemplo como Haití como República Dominicana que tienen también esos problemas aquí en Centroamérica los tenemos y en el sur no están exentos en general Latinoamérica es una muestra grande de esto entonces Alejandro me gustaría que terminaras dándonos unas razones unos motivos del por qué el acceso a internet es tan importante para las poblaciones latinoamericanas y por qué pueden ser consideradas también un derecho humano dentro de la misma tónica de lo que hablamos que no hay necesidad de que sea reconocido como tal es parte del derecho a la salud o del mismo derecho a la vida o que lo metan yo siempre digo que lo metan en el derecho que quieran pero que no se compliquen tratando de legislarlo mira pensando en voz alta la respuesta creo que en tanto y en cuanto nosotros tenemos un yo real un yo digital y la dificultad o la negación del acceso a internet de una persona implica no poder ser nuestro yo digital estamos en el ámbito de una muerte digital para esa persona desde ese punto de vista o una imposibilidad de interactuar con el mundo en uno de los dos planos el plano digital vamos a poder interactuar en el plano real pero no en el digital con lo cual hay una suerte de muerte digital en última instancia creo a nivel ensayando un pensamiento que podría ser una derivación natural del concepto de vida digital versus vida real desde ese punto de vista y si es cierto lo que bien señalás vos que el problema tiene una envergadura mucho más grande de la que se cree porque no es solamente en última instancia la conectividad o el acceso a internet sino que aún aquellos que tienen las condiciones económicas aún en grandes ciudades para conectarse a internet cuando las inversiones en infraestructuras no soportan tanto nivel de carga de datos etcétera por ejemplo cuando una conexión se corta o se transforma en intermitente o esta conversación que estamos llevando adelante se cortaría no dejaría de ser una dificultad notoria para el acceso si esto no fuese una conversación puramente académica de reflexiones sino más bien laboral o profesional en cuanto a que nuestro pan de cada día dependería de esto tendríamos una afectación seria incluso por vida indirecta de otros derechos fundamentales con lo cual creo que el mundo tendría o pareciera avanzar hacia una concepción en la cual el acceso a internet tendría que terminar siendo la larga una condición o algo a lo cual se puede acceder de manera universal y quizás si es que uno se apura un poco no habría mucha diferencia con el acceso a determinados bienes como puede ser el acceso al agua el acceso a la salud a la educación y a internet en cuanto posibilita gran parte de esto en cuanto a un acceso instrumental para cumplir otros derechos fundamentales creo que se torna prioritario vasco la amenaza o consecuencia de que si no se daría una muerte digital la persona sin acceso a internet se perdería quizás la mitad o más de las cosas importantes o trascendentes que pasan en la vida estoy pensando en los estadios lo que llaman ahí gobiernos los gobiernos digitales el caso de Estonia por ejemplo que pasaría con un ciudadano estonio si es que no tiene acceso a internet no podría llevar adelante ninguna de las funciones ciudadanas por ejemplo o obtener beneficios sociales etcétera completamente de acuerdo y completamente complacido Alejandro de verdad muchísimas gracias y ojalá que de verdad esta no sea la última vez que nos vemos yo creo que las cosas más maravillosas que ha traído la pandemia y precisamente por el internet ha sido poder acercarnos a un montón de conciudadanos del mundo y poder compartir más tiempo más cercanos gente que antes nos veíamos en los congresos cada cinco años ahora nos vemos cada cinco minutos en diferentes países en diferentes webinars eso me encanta a mí claro mi esposa reclama porque dice que estoy más más pegado a la computadora que a la par de ella verdad pero entonces esas son las cosas que ha traído la pandemia también pero es maravilloso esto y creo que lo disfruto montones y en el caso particular Alejandro en serio el tiempo se fue volando yo volví a ver el reloj y dije santo Dios Alejandro me va a matar porque ya pasamos los 40 minutos de rato que Dios te bendiga un enorme abrazo y ojalá que nos podamos ver muy pronto un muy fuerte abrazo Boris muchas gracias muy complacido por tu invitación me he sentido muy cómodo y por eso también el tiempo se ha extendido dolosamente o sea voluntariamente así que te agradezco mucho quedo a disposición para lo que necesites y tienes un amigo acá en Argentina un fuerte abrazo muchísimas gracias abrazo